El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, ha señalado que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que las personas jurídicas tendrán que relacionarse con el Ayuntamiento y el resto de las Administraciones de forma telemática a partir de enero del año próximo. Esto implica asociaciones, empresas y fundaciones, entre otros, y para realizar estos trámites tienen que contar con certificados digitales que acrediten su identidad. Por esta razón insta a estos colectivos a obtener esos certificados digitales en el caso de que no los tengan ya. El más utilizado es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se puede conseguir a través de Internet. Ramos ha querido recordar que a partir de enero no se admitirán solicitudes o instancias de personas jurídicas que no se presenten telemáticamente. Por eso es tan importante contar con este certificado y tener las nociones básicas para realizar estos trámites usando Internet. Desde la Delegación de Participación Ciudadana se comprometen a ayudar a los responsables de los colectivos en esta cuestión y pronto llevarán a cabo reuniones informativas. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a través de su Departamento de Certificación Española, ofrece los certificados electrónicos reconocidos por la amplia mayoría de las Administraciones Públicas. El trámite se puede realizar online desde la página http2.2-3w.fnmt.es.